¡Suscríbete! 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 ¡Es un revés! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Soltene con los bracitos arriba! ¡Salud, salud! ¡Un grito a las chicas solteras! ¡Una vez más! ¿Por qué no les he escuchado, eh? ¡Un grito a las chicas! ¡Ajá! ¡Vamos con los varones, a ver! ¡Un silbio a los hombres! No sé qué está pasando con los chicos, eh. ¡Tan parece que ya están borrachos! ¡Están entre pisco y nazca! ¡La revancha me dice! ¡Un silbio a los chicos! ¡Hola, hola! ¡Ajá! ¡Empates! ¡Hola, hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arruma la alegría! ¡Bajo las penas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Complaciendo con los dos temas! ¡A Gabriel y Nostrosa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!